El sábado 4 de noviembre se desarrolló el tradicional desfile por la fiesta de la Mama Negra por las calles de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. En esta celebración participó el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado de su esposa, Rocío González, junto a varios secretarios de Estado, como Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, Raúl Edesma, ministro de Trabajo, Alex Mora, secretario de Comunicación, entre otros invitados. La Mama Negra es una celebración que conjuga una serie de representaciones religiosas, ancestrales y populares que reflejan la riqueza de las diversas expresiones culturales del pueblo ecuatoriano. Somos gente trabajadora, gente que proyectamos la cultura viva como la Mama Negra, única fiesta en el mundo que está hoy aquí presente. La tradición narra que este personaje es una mujer de raza negra a quien la Virgen de la Merced la liberó de la esclavitud. Sin embargo, la persona que asume este rol es un varón, para quien es un honor representarlo. Mama Negra El personaje lleva la cara pintada de negro como símbolo de la fertilidad de la tierra. Sobre sus brazos tiene a su pequeña hija Baltasara y en su otra mano un chisguete con leche y colonia que riega a los espectadores. Viste una falda larga de colores oscuros con dos o tres encajes en su parte inferior, una blusa con colores llamativos y vistosos pañolones que los va cambiando continuamente a lo largo del desfile. En esta tradición también desfilan otros personajes como el ángel de la estrella, el rey moro, el abanderado, el capitán, los loadores, entre otros. Ahora sí a mis trompuditos les pido que toquen la verbenita, porque viene la prefectura pa' los honores a mi virgencita. ¡Viva la tacunga! La fiesta de la Mama Negra fue declarada como bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del Estado desde el año 2005. El ser la Mama Negra es realmente una dignidad que hay que llevarla en el corazón con cariño, con respeto, con afecto y sobre todo con responsabilidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano